Para Keny, después Antares, después Antares. Muchas gracias. Con ellas dos se termina el debate. Muchas gracias, presidenta. A mí me llama mucho la atención cómo ha habido varias intervenciones a propósito de los derechos humanos y no se dan cuenta lo violentados que están los derechos humanos en este país con este gobierno corrupto. ¿Por qué no defienden los derechos humanos de las personas que son asesinadas? ¿Por qué Morena no defiende el derecho humano de acceso a la salud y pide vacunas para los niños menores de 15 años? ¿Por qué Morena no defiende a las mujeres? ¿Dónde están las feministas de la 4T? ¿Por qué no defienden los derechos de las mujeres que son violentadas o asesinadas en este gobierno? ¿Por qué Morena no defiende los derechos humanos de los periodistas? 54 periodistas han sido asesinados bajo el gobierno corrupto de López Obrador. ¿Por qué no defienden los derechos humanos de las personas que no tienen dinero en el bolsillo para poder comer dignamente? ¿Por qué Morena no defiende los derechos humanos de los más pobres? ¿Por qué vienen aquí a defender la corrupción de la casa de Houston? ¿Por qué vienen aquí a defender la corrupción de la familia de López Obrador? ¿Por qué vienen aquí a llenarse la boca de arengas a favor de un gobierno que dijo que iba a ser distinto y es absolutamente corrupto? Ojalá, señoras y señores de Morena, defiendan los derechos humanos y concluyo, presidenta, defiendan los derechos humanos de los mexicanos como defienden al corrupto que está en la casa del presidente. Ojalá y algún día con esa vehemencia que grita, ojalá y algún día con esa vehemencia defiendan a las y los mexicanos. Tienen uso de la palabra la senadora.